Más allá del mar Caribe Va la niña presurosa Su corazón se desvive Vuela como mariposa Y así la niña se exhibe Sabiéndose muy hermosa La he visto meterse al mar Solo con su piel morena Un pez se pone a cantar Porque le ganará la pena De no poderse abrazar A tan bonita cireja La niña sufrió la nieve De Alemania y de París Por eso si pequeño llueve Y el cielo se pone gris Se multiplica por nueve Cambiándose de país La he visto meterse al mar Solo con su piel morena Un pez se pone a cantar Porque le ganará la pena De no poderse abrazar A tan bonita cireja En su casa hay un espejo Con el marco de caribe Con el marco de caribe El amor es un reflejo Donde no existe la ley Donde no existe la ley Si quieres llegar a viejo Arrímate, arrúmbate y... ¡Ah! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Aplausos